Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, arrepiéntanse que Cristo viene, la Biblia establece que los fornicarios adúlteros no heredarán el reino de Dios. Manda esa mujer para tu casa, adúltero fornicario. Manda esa mujer no es tuya, venga a los pies de Cristo antes que sea tarde. Aleluya. La Biblia establece en 1 Corintios 6, 9, que ni los ábaros, ni los maldicientes, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, heredarán el reino de Dios fornicario adúltero. Manda, cuéntame de eso. Yo lo que quiero es que enfoquemos el tema de una manera muy seria y muy formal. ¿Qué es ese caballero? ¿Qué está diciendo? ¿Dónde lo está diciendo? Los fornicadores. Bueno, no le digo fornicadores, fornicarios. Hay que decirle que no se dice fornicarios. Yo lo busqué. Dice fornicadores. Yo lo busqué, Roberto. Sí, sí, yo lo busqué y existe la palabra. Fornicarios existe. Ah, no sabía. Para mí era fornicadores. No, no. Existen los dos. Fornicarios, fornicadores y todo viene de fornicar. El tema, yo hasta casi, casi le guardo un poquito a este señor su derecho a promulgar la palabra. Me hace gracia la forma, me hace gracia como lo dice, mande esa mujer para su casa que no es suya. O sea, todo eso está como muy bien, hasta se lo compro, tiene todo su derecho. A mí lo que me resulta chocante es a dónde va, ¿no? Ese speech que él estaba haciendo, ¿dónde era? Ese speech lo está haciendo dentro del recinto de unas cabañas o de unos moteles donde va la gente a ejercer la fornicación. Bueno, la fornicadera hay que verla porque hay una cosa, Pinky, porque tú lo estás hablando por ti, porque ahora tú cumples 25 años en casado y vas con tu esposa a un rizorro. Yo no estoy en contra de la fornicadera, o sea, la fornicadera está muy bien, o sea. No, pero si lo vamos a ver, etimológicamente la palabra, bueno, la fornicadera tiene otras acecciones y no necesariamente es tú hacer el amor. La fornicadera es un pecado, fornicar, porque no existe otra cosa de por medio. No, una cosa es hacer el amor, otra cosa es tener sexo, etcétera. Ahora, hay mucho... Yo voy a tener que buscar el significado de fornicar ahora. Busca fornicar, busca fornicar, porque te voy a decir una cosa. Hay parejas casadas, ¿eh? Casadas, con años de casado, así como tú con Larry, 25 años, que quizás su presupuesto, quizás incluso hasta su fantasía sexual es tener una noche romántica en un motel, en una posada, como se dice en otros lugares, en un motel. Ahí no hay adulterio, ahí no hay fornicadera, ahí está, fornicar. Realizar el acto sexual, dos personas que no están casadas entre sí. Ah, bueno, bueno. Ah, ahí es donde está, ahí es donde está la infidelidad. Pero no todo el que va a un motel va a fornicar. No, no. ¿Eh? No, no. Porque hay personas que su presupuesto le alcanza para ir a un motel. Y bien, y a veces hasta una fantasía, como te decía. Entonces, creo que hasta una pareja que no tiene a dónde ir. Una pareja de novio. Claro, de novio, claro. Por eso mismo van allí. Por eso no puede ser, los moteles no son en sí el pecado. Ahí es donde está el error del pastor. No, pero él no está diciendo que los moteles sean el pecado. Bueno, pero si se mete allí a hablar aquello y decirle, adúltero, y sal tú de ahí. ¿A dónde va ahí, Roberto? ¿Va al meollo de la cuestión? ¿Va a donde la gente está haciendo eso? No, no, pero puede ir a los barrios. Puede ir a los barrios, andar con su carro. Puede incluso pararse delante de su iglesia o de su cosa. Y allí mismo hablar directo a los santos y a todo lo que haya. Bueno, en el caso de él no hay santos. Pero a todo ahí, al púlpito y a todo. Y hablarle a ellos que allí también, allá adentro, hay fornicadera. ¿No me hagan hablar? Es verdad, es verdad. Es verdad, pero, digo, él fue a donde hay peces que pescar. Es decir, que hay en todos lados, mijito. ¿Alguno habrá? Bueno, habrá alguno. ¿Alguno habrá? Como mismo hay, en este edificio debe haber. El edificio donde tú vives, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En palacio? Yo te pongo otro escenario del que hablábamos fuera del aire. Ajá. Y si de repente aparece un personaje que dice, pues yo voy a hacer la contra. Yo lo que voy es atentar a todo el mundo y me separa delante de una iglesia. Y lo que dice es, religiosos, salgan, que aquí tengo un camión de romo. Vengan todos a beber. O se paran y le dicen, tengo aquí unos especiales para el motel tal, para que ustedes vayan a fornicar. ¿Quién tiene más derecho, el pastor o este que se puede parar delante de una iglesia? Bueno, es que el pastor debe ir apegado a la palabra. La palabra siempre es el bien. La palabra de Dios. Bueno, ya lo otro que tú estás proponiendo es un provocador que está instando al pecado. Intando al pecado. Él es lo que nos está protegiendo del pecado. Yo lo que encuentro mal es que él haya escogido, él haya escogido entrar con su vehículo, haciendo ver que él iba a ser un cliente del motel, sacar un megáfono y ponerse a eso. Una ventanilla, lo sube la ventanilla. Lo pone directo para allí. ¿Es susceptible de ser sometido a la justicia el pastor? Es propiedad privada. O sea, tú estás entrando a hacer algo y si a los dueños no le hace gracia, cogen y te someten. Porque además tú imagínate dentro de una cabaña, ¿entiendes? En plena situación no sé qué y te entra ese sonido. Claro. ¿Qué cosa es situación no sé qué? Para yo entender un poquito. De verdad tú necesitas que yo sea explícitamente, porque no me importa. Acuérdate la hora, acuérdate la hora, los niños, la cosa. Vamos a dejarle a la gente la imaginación. La imaginación. Tú estás en el tinglao, por llamarle de alguna manera. Tenglao suena más a cosas que cuelga, cosas bien. Entonces entra ese sonido por la puerta del no sé qué y algo tiene que dejar de funcionar. La gente que te está diciendo, bájate de ahí. Y tú estás en una posición que es precisamente arriba. Entonces te dicen, bájate de ahí. Él está posiblemente logrando su objetivo. No heredarán el reino de los cielos. Eso es desmotivador por todos los lados. Sí, claro, claro. Pero... Hay algún enfermo que le resulta... Que le gusta eso, claro. Bueno, hay gente que hay de todo en la viña del Señor hablando de la palabra. Pero nada, ojalá, ojalá el pastor... A ver, nos llame un chino de los del motel y nos explique un poquito. Lo podríamos llamar, el productor. ¿Cuál es el motel, Natanael, que los visita? ¿Cuál es el motel, Natanael, donde estuvo el pastor? Se sabe cuál es el motel. Dice Natanael, no es que no lo tenga, es que no quiere compartirla porque entonces pierde su nicho, su cosa. Lo curioso es que el mismo pastor es el que se graba. ¿Es el mismo, es con un selfie, el mismo, y lleva la cosa? Sí, 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 sí. Ah. El mismo, sí, claro. Porque la otra opción es o el chino que graba o un cliente. No creo que... No, tiene un ayudante, él tiene un ayudante en el video. Sí, porque él va manejando, va aguantando el megáfono y en el peregrinaje lleva allí, no tiene más manos, lleva allí, míralo ahí. Tú ves, él va manejando. Hay un ayudante. Hay un ayudante que incluso viva ahora a la cámara y muestra el megáfono que va por la ventana. ¿Es susceptible de una multa de Hugo Veras, eh? O sea, este video se le podría mandar a... Y de Proconsumidor, y de Proconsumidor. También. Y también de, ¿cómo se llama la...? Un ambiental, medio ambiente también. No, no, y como sea, no hay una asociación sexual o algo de eso, ¿cómo se llama? Conasex o una cosa de esas... Sí, no, si seguimos por ahí, también las asociaciones de trabajadoras sexuales... Sexuales también, y seguro que tiene que haber el COBA, que es lo de la policía contra la bulla, el ruido, el antirruido. Tiene que haber también quizá una asociación de dueños y propietarios de moteles. No, no, pues oye, pues menudo problema tiene este señor si empezamos a tirar del hilo, ¿eh? El caso coral, el pulso... Se queda chiquito. Ahora, ¿usted se imagina a la hora de leer la acusación...? Este se llama el caso Ostra. Almeja, no sé, alguno de esos, ¿no? O alguno de esos... Sí, a él le pega uno... Tiene que haber alguno, algo, la sirenita, una cosa de esas. O sea, pues la sirena, como tiene cuerpo de mujer y pescado, o sea, puede ir por ahí. Puede ir por ahí, no hay sirenito, entonces... El caso Ostra. El caso Ostra. Que bien. Bueno, lo cierto, ¿cómo se llama el pastor? Porque no sabemos... Dice... ¿Lo quieres llevar al noti? Sí, claro, yo lo quiero llevar al noti. No eres capaz de hacer eso. Claro que sí, hablamos allí de la policadera. O sea, el caso 69, porque el 69... El caso 69. Eso está bien. Pero se sale del acuario. Tiene que ser algo vinculado al acuario. Pero el caso 69. Ok. ¿Cómo me dijiste? El calamar. El calamar. Sí, hay una serie en Netflix. Si nos salimos del tema acuario, hombre, el venado pega. Sí, el venado pega, pero ya estamos en el zoológico. Ya ahí estamos en el zoológico. El cador es venado, o sea... Sí, claro. Encaja. Bueno, el pastor tendrá que ver... Deja a ver cómo localizo el pastor, a ver qué testimonio da. Y sobre todo si él se queda en las afueras esperando que alguien, alguien responda a su palabra. A su... Puede ser, pero mira, puedes completar. Ya el círculo sería noticioso. O sea, ya lo máximo si logra la declaración del chino, del motel. Del dueño del motel. Del dueño del motel. A ver qué dice. Y el pastor, que aparezca, porque sobre todo me interesa la efectividad de su peregrinación. Por eso nada más lo consigues si logras el testimonio de un cliente. Claro, pero por eso... Y el círculo se cierra. Ahí es lo que quiero saber. Y que ya salga y me diga alguien. Yo salí, yo lo escuché. Yo lo escuché. Yo estaba en ese momento. No llegué al orgasmo. Me lo quité de arriba y salí corriendo a montarme con el pastor. Declara a una joven dama que estaba sosteniendo relaciones con una persona que no era su esposo. Ahí es cuando hay formicadera. Ahí se cierra además el círculo informativo si tú logras esta noche. Exacto, exacto. Y transmitimos el mensaje positivo. Usted ve que la palabra bien dicha en el momento lo es efectivo. Y él puede incluso tener como argumento utilizarlo ante alguien que lo acusa, ante el chino que lo acusa y decirle, mire, yo he salvado un alma que pecaba de adulterio. Entonces, ese es el mayor argumento. Alma no sé si salvó, pero a alguien le quitó las ganas seguro. Seguro. Por cierto, ya cambiando de tema. ¿Cómo se llama el de Ucrania? Que no me acuerdo nunca el presidente. Zelensky. Zelensky. ¿Tú estás a la moda de Zelensky o fue casualidad? Lo del verde olivo. Sí. Sí, pero... ¿Algo relacionado con Zelensky? No, porque fue así que hoy... Dijo, el verde olivo, déjame ver... Pero el de Zelensky le falta a este caballito. No, 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 no es lo mismo un verde olivo con caballito que sin caballito. ¿Eh? ¿Eh? Para que tú sepas. ¿En Cuba no los hay con caballito? No, no, acuérdate que no, pero hay verde olivo. Entonces, uno trata de hacer una simbiosis entre lo mejor del caballito y lo mejor del verde olivo. Muy bien. Bueno, volviendo al pastor, o esta noche, ustedes que nos están escuchando... Voy a buscar, voy a buscar al pastor. Noticias, vamos a tener el cierre informativo con respecto a ese tema. El pastor, el chino y un cliente que me imagino que irá con un pasamontañas o grabado a contraluz, al más puro estilo de tus compañeras informativas, cuando hacen entrevistas de investigación. ¿No te imaginas a Noria y a Alicia detrás del pastor? Exacto. Está duro. Y eso sí lo tiene nombre. ¡Suscríbete al canal!